Enrique Correa, observando con atención los movimientos sociales y gremiales con los que esta semana ha debido lidiar el gobierno. Solo en la región metropolitana hay más de una docena de liceos tomados por sus alumnos y desde este lunes los estudiantes de la educación superior se sumaron a las movilizaciones. En Calama, carabineros detuvo a 43 camioneros por bloquear la carretera principal. Dijeron que seguirán en paro indefinido y no se cumplen sus exigencias. Pero el ex ministro de Elwin no se asusta. Nada fue más difícil que las conversaciones con los militares de entonces. Sabe de negociaciones duras, las más duras. También fue compleja nuestra negociación con el gobierno alemán sobre la situación de Lijónica. ¿Eso pudo afectar las relaciones con Alemania? Bueno, esperamos que no, pero en todo caso el señor Lijónica es huésped y está en nuestra casa y nuestra casa es inviolable. Pero también sabe de triunfos y a través de su experiencia nos enseña lo hermoso de saber negociar. Fue efectivamente crujado, estuvo lamentablemente en prisión. Pero después volvió a Chile y vivió sus últimos años en Chile. Creo que es demostrativo que en una buena negociación todos ganan. Es un arte saber negociar en momentos difíciles. El gobierno pues tenía esta semana a los camioneros y estudiantes movilizados. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¡Manejo de crisis! Incluso hay estudios académicos respecto a este punto. La Universidad de Harvard es quien tiene más conocimiento constituido sobre las experiencias de negociaciones modernas. Y como nos interesaba el asunto, buscamos un especialista de Harvard. La presidenta insiste en tener gente poco profesional a cargo de las comunicaciones del gobierno. Bueno, en rigor este no es de Harvard, pero es de la Universidad de Nueva York. Igual suena importante. En tanto la presidenta no se dé cuenta que necesita profesionales expertos, va a seguir teniendo estos malos resultados. Con ambos intentamos dilucidar cómo se ha comportado Palacio frente a estos conflictos. ¿Por qué una opción es no negociar con nadie y esperar a que el clima solucione los problemas? Los movimientos estudiantiles se tienden a acabar cuando empieza a llover. Pero y si no llueve, siempre es mejor tener un plan de contingencia. Veamos el detalle. He decidido destinar una significativa inyección de recursos. Tiró mil millones. Mil millones de dólares adicionales. Simplemente para reducir un poco las presiones inflacionarias, no para solucionarle los problemas a los camioneros. Probablemente el gobierno apostó a que el presionante de la medida iba a congelar la movilización. El anuncio tendría que haber venido después del paro o hace bastante tiempo cuando empezaron a subir los precios de la gasolina. ¿Resultado de todo aquello? Paro indefinido y desabastecimiento de combustible e insumos en distintas zonas del país. ¿Qué hacer? A lo mejor convenga mejor antes de tomar una medida como esta, conversar y negociar con el gremio que ha anunciado la movilización. ¿Para qué? Últimamente, como usted lo ha dicho muy bien, la solución se ganó al producto de una acción unilateral del gobierno, sino que es más bien el resultado de un acuerdo. Estudiantes. Estos movimientos son hijos del éxito del movimiento llamado Los Pingüines. Es una pésima señal, sin duda, porque precisamente las protestas del 2006 fueron exitosas. Lograron que el gobierno se comprometiera a cambiar la loce. Esto genera la expectativa de que si tú sales a la calle vas a forzarle la mano al gobierno y vas a lograr eliminar las cosas que no te gustan. ¿Resultado de todo aquello? Decenas de establecimientos secundarios o superiores en toma y violentas manifestaciones callejeras. ¿Qué hacer? Dos obligaciones. Tener disponible una mesa de diálogo de los estudiantes. Y otra, apurar la legislación para consolidar luego el acuerdo con reforma de educación. Lo interesante es que frente a estas coyunturas y hablando de diálogo, el gobierno tiene figurazas de la conversa. Esta ministra cree en el diálogo, cree firmemente en la conversación. El problema es que según los críticos, el talento estaría en la pura conversa. Si tú pones a un arquero de tercera división a jugar en Italia, le van a meter muchos goles. La presidenta insiste en tener un pésimo equipo comunicacional y los goles los ha estado recibiendo en el primer y en el segundo. Aunque a no perder la fe, porque Chile también nos regala de cuando en vez, algún porcento de la atajada. Y por qué no, hasta arqueros buenos para invocarla en el área rival. Pues a calzarse los guantes, estimados. ¡Suscríbete al canal!